Música Santi, buen mediodía bueno, sos uno de los que más nos conoces a todos a lo mejor te podemos pedir una mano y preguntarte que idea hay para el domingo bueno, buen día se entrenó en la semana recién ayer se pararon dos equipos y bueno, todavía no hay nada confirmado pero bueno si me toca jugar, si llega a repetir el equipo estoy preparado para algo mejor para tratar de repetir o mejorar lo que hicimos la fecha pasada y si no me toca estar, apoyar desde donde me toque así que son dos sistemas que conocemos uno más que otro pero bueno, el último también nos fue bien y bueno, ya te digo, desde donde me toque tratar de apoyar y de sumar si te toca jugar y estar nuevamente como titular, la función ¿cuál va a ser? ¿cuál es la idea? por lo que han entrenado en las últimas 48 horas sobre todo basándonos en el rival bueno, lo que sabemos es que va a ser un partido diferente a lo que fue central es otro sistema, es otro tema van a ser diferentes presiones así que bueno, hay que detallar todas esas cosas y bueno, sabemos que ellos juegan con tres arriba así que no son los dos delanteros netos de central como fue el partido pasado pero ya lo estuvimos viendo estuvimos ultimando esos detalles por si tenemos que jugar con línea de cinco y con línea de cuatro también ya lo hemos entrenado así que lo que toque o como se vayamos a jugar ya lo tenemos listo Santi, la presencia le preguntaba a Trojansky ¿cómo se vive este momento? porque hace ya un par de tiempo que Unión se viene consolidando un equipo que se comienza a ver en Buenos Aires ¿cómo lo viven ustedes? ¿cómo manejan esa ansiedad? se puede decir sabemos que estamos peleando arriba pero no hay que desesperarse esto es largo faltan muchas fechas tenemos otros objetivos tratar de sumar la mayor cantidad de puntos tratar de de pelear ahí porque bueno, el año que viene tenemos copa también y vamos a tener un calendario un poquito más extenso así que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos de lo que queda del año y que a fin de año nos encuentren arriba peleando con los con los primeros los primeros puestos estamos cada día más consolidados haciendo muy bien las cosas hay un gran plantel un gran equipo así que yo creo que que siguiendo de esta manera vamos a lograr los objetivos Santi, hace un par de semanas ahí sentado Leo el madelón nos decía que por ahí el desafío en esta etapa era encontrar alguna variante porque como el equipo es casi el mismo del año pasado también está eso en contra y que por ahí ya te conocen la pregunta es si después de lo que pasó en central sentís que ganaron eso la incertidumbre que hoy por ahí tenemos nosotros también la tiene el rival de no saber de no estar tan seguro cómo va a salir a jugar por unión en cuanto a nombres y también en cuanto a esquema exactamente eso eso es muy importante no ser previsible para el rival por ahí el esquema que más usó fue 4-4-2 que dio mucho resultado pero bueno el rival ya te conoce y sabe sus movimientos así que esto es una variante de nuevo sistema es una variante para nosotros y bueno también para crear la incertidumbre del rival se puede usar tanto del local como visitante no es un sistema más defensivo ni nada de eso así que está bueno tener ese abanico de opciones Santi este partido frente argentino yo no me parece que tiene algunos condimentos especiales primero viene de una goleada de un gran partido de que todo el mundo superliga hable de la actuación de unión pero también viene la posibilidad de por primera vez por lo menos de que esté Leo o de que está Leo de ganar 3 partidos seguidos digo hay condimentos especiales para este partido si eso es un tema que lo venimos hablando estas dos semanas de Parate tratar de de ganar 3 partidos seguidos sabemos que son 20 y pico de fichas y ganando 3 partidos seguidos te prendes de arriba luchas por los primeros puestos así que es algo pendiente que tenemos que los mismos chicos que estaban el año pasado también lo quieren hacer porque no pudieron ganar 3 partidos seguidos y como estamos con la cabeza en eso tratar de de ganar 3 partidos seguidos después se vienen otros partidos también que se puede sumar así que tratar de ir paso a paso si morredores argentinos y tratar de de ganar la patria volviendo al partido del domingo y tomando en cuenta lo que estabas mencionando estas variantes desde lo estratégico o desde lo táctico si uno tendría que analizar a ver si fuese televisión con fichita y por radio esto a veces obviamente no se puede hacer pero está bueno para ustedes que hoy por hoy no se use la vieja y frase hecha equipo que gana no se toca más allá que se puede repetir también el equipo con argentinos pero a lo que se venía haciendo con un 4-4-2 pasar a un 5-4-1 relativo porque hasta incluso por ahí han jugado con 3 en el fondo con central y presionando bien arriba si me ha tocado tener varios juegos técnicos y bueno cada uno tiene su propio librito algunos son de la idea de no tocar el equipo otros son más de pensar en el rival y acomodar su equipo con respecto al rival pero bueno está bueno está bueno que tengamos varias más opciones más otros sistemas y no ser tan previsible y bueno tratar de verlo mejor el domingo sabemos que es un partido que podemos sumar que podemos sumar a 3 pero bueno hay que ir paso a paso tratar de hacer bien las cosas y seguir sumando Santi de Argentinos que vieron un equipo que por ahí me arrancó bien que cambió de técnico que hace bastante que además no juega que pudieron charlar en la semana de este nuevo argentino que llevó a cargo de Tunes si es un equipo que no viene con mucho laburo con el nuevo técnico hace poco que está yo por ahí lo conozco desde el paso por la luz y bueno es un técnico muy laburador muy ambicioso con muchas ganas una camada nueva tiene un gran cuerpo técnico pero bueno sabemos que es un equipo que está en formación por esto que te digo que es un nuevo cuerpo técnico así que tenemos que tratar de sacar ventaja ahí obviamente van a estar como cuando llega todo cuerpo técnico con los poderes muchas ganas con mucha actitud así que hay que tratar de algo mejor y tratar de cerrar unos resultados ¿cómo se hace para no mirar la tabla y pensar un poco más allá de lo que puedan dar? como decías se vienen partidos importantes por la oportunidad que podrían tener de incluso sumar mucho de local y ratificar lo que es la campaña aquí en Santa Fe ¿cómo se hace para no caer en eso? Sí, a ver obviamente vos siempre mirás si bien el objetivo inmediato es Argentina Junior siempre mirás lo que viene pero bueno para mirar lo que viene es importante tener los pies en la hora en el momento así que esos argentinos tenemos que ir a hacer un buen partido ya después va a haber tiempo para pensar en lo que viene hay que tratar de sumar allá y después obviamente sumarlo ya a pensar en lo que viene Santiago llegaste a Unión con un plantel formado con una defensa que fue uno de los pilares del campeonato pasado más allá que Bruno estuvo lesionado lo reemplazaron por Gorbalán después Bruno tomó de nuevo el puesto la pregunta es si en el partido pasado la primera oportunidad que tuviste volviste a sumar unos por otros interesantes y a volver a demostrar que realmente se está para jugar ¿sentís que sumaste mucho el partido pasado lo personal? está bueno haber hecho un buen partido en lo grupal el equipo me acompañó gracias a Dios el resultado también y eso es bueno también para la confianza es bueno en general si bien ya estoy al 100% pero no venía de hacer una practicarada completa y bueno ahora ya me siento bien y bueno si me toca jugar el domingo estoy preparado como lo estuve el partido anterior así que si me toca jugar y no se sabe y no se sabe